Bien, pues un día más de fiestas. Hoy, viernes 12 de septiembre del 2014. Vamos a ver si han soltado las vacas del encierrillo. Que hoy le toca la ganadería de Teodoro Vergara, de Falces. Bien, pues vamos a preguntar y vamos a grabar un poco el almuerzo también. Bueno, pues hoy colaboran y hacen los almuerzos. Y vamos a grabar la Cruz Roja de Azagra. Aquí tenemos al señor Presi. Ah, es presidenta ahora. ¿Cómo ahora? Pues tú no eras presidente antes. Pues no lleva, pues no lleva años. Ha sido siempre de Elena. Ah, yo creía que era Fernando. Nada. La presidenta es eterna. Se rectifica, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, es igual. Bien. Yo como le veía a Fernando siempre con carpetas y historias de esas. Ha sido el secretario. Ah, el secretario. La carpeta para allá, para estimular. Ay, ya, ya. Nos faltan los distintivos que sacamos todos los años de cartel y la muñeca, pero no ha sido posible. Ayer muy bien, ¿eh? El concierto. Sí. La enhorabuena. ¿Grabaste algo? No, porque estaba sentado ahí con las farolas, más mal, que se veía muy mal. ¿Dónde estaba yo? ¿Y llegaste a una hora que ya no grabaste al artista principal, que es el que está bailando siempre ahí adelante? Ah, al parejo. No, al otro no. También le he grabado. No, no, no. Que se había marchado ya, sí. Se había marchado. Sí, sí. Bien, pues ala. Que salga todo bien. Luego vendremos a echar el bocadillo. Hombre, no. Hay que cambiar el precio, venga. Miguel, buenos días. Buenos días. Te salió bien ayer, ¿eh? El cante. ¿En una un poquitín ronquillo estabas? La segunda. La segunda, sí. Es que, claro, acabó de tanto día de fiesta, ¿eh? Pero muy bien, muy bien salió. Venga. Bueno, pues vamos a ver el encierrillo. Y luego sacaremos un poco. Pues ya son las 10 de la mañana. Enseguida echarán el cohete para el encierrillo. Vamos a ver un poco la gente que hay por aquí. Bueno, pues... El municipal ya ha hecho el recorrido por el vallado, comprobando... Si está todo en regla. Y parece ser que ya han bajado la rampa del camión. Y enseguida echarán el cohete. Ahora irá el municipal a los corrales. Y Carlos Villando, el encargado del ayuntamiento, seguro que prenderá la mecha del cohete para que suelten las vacas. No te escapes, hombre, que no pasa nada. Que no te van a... No, si es por la vaca, que va a enseñar. Tú, ya eres del oficio, joder. Bien, pues a ver si echan el cohete ahora. Gracias. 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 ¿Están dando ya al almuerzo o qué? Bien, pues ahora están dando las 10 y hoy el reloj 100 minutos adelantado. Estas vacas son del pilón, ¿eh? Estas son las que echan en el pilón, en falces. Son de falces. Ya, ya. Pero hombre, a falces también llevarán de otros pueblos. No van a echar todos los días de falces. Ahora, ya abren el portón. ¡Étalo, hey! Bueno, rápido. Parece que ha traído un buen ganado. Como todos los días, 8... Bueno, pues ya después del encierrillo, como todos los días, ya se forma una fila bastante considerable. Bueno, pues ya llega hasta el silín. ¡Hala, pintorro, eh! ¡Teresa! ¡Ey, tío! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal van las fiestas? ¿Bien? Extraordinarias. ¡Bien! ¡Muy buenas! Pues ya queda menos. ¡Ven, que nos van a alargar este año! ¡Que sí! ¡Se me la fue! ¡Vale, andas, hermanitos! ¡Este! ¡Qué guapo, el dedo! ¡Cojones! ¡Te estoy viendo yo! ¡Te estoy viendo yo! ¡A ver, po! ¡Te puedo hacerlo bien, porque si no le corta la cabeza! ¡Ah, sí! ¡Shhh! ¡Eh! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Sí, sí, sí! ¡Shhh! ¡Hí, está mala... ¡Sí, está mala! Ya, ya estoy grabando ya. Vamos a hablar. Déjalo para estos vacíos. Ay, madre. Que guapo voy a salir. Se lo ve. Que está ahí, que está ahí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Mira quién viene por aquí. Buenos días, Aurelio. Buenos días. Espera un momentico, espera un momentico. Vale, para allá. Pero qué... da gusto verte. A tus años y todos los días con la bicicleta a dar el paseo. Buenos días, Aurelio. Buenos días. ¿Qué tal estás? Ya te veo que estás súper bien. De primera. Bien, vengo del cementerio. Jolín. Te veo todos los días pasar y algún día tengo que grabarlo un poco. El día que esté mal o lloviendo algo, no. Pero todos los días, o a la barca, o al huerto, o al cementerio. Ya te veo ya. Todos los días. Y hoy que venía hora de almorzar, del encierrillo de almorzar. Que ibas cuando bajaba yo. Eso, sí. Y te he visto y digo, voy a grabarle porque si no se me va a pasar. ¿Cuántos años tienes? 93 cumplo en noviembre. 93, me he quedado. Tengo 92. Qué bien, da gusto verte. Qué bien estás. Y estoy de todo bien. Pues eso, eso es una suerte, pero tremenda. Pues sí. Pues muy bien, Aurelio. Muchas gracias por atenderme. Cinco y un me llamo. Cinco y un me llamo. Como te había visto el pa' allí. Sí. Bueno. Muy bien. Venga, gracias. Adiós. Pase buen día. Adiós. Bien, pues da gusto. 93 años y todos los días andar en bici. Como dice. Bien. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Los últimos noviembre. Pues... El encierro de la mañana de hoy viernes. Pues ya está a punto de terminar. Hoy es la ganadería de Teodoro, de Falces. Y ha estado en el encierro, no ha estado muy movido. Pero mañana suele ser lento. Y, por favor. Aquí está de mi regobernador o no. Sí. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Muy bueno, muy bueno chaval, muy bueno. Estos recortadores ya les conocen, las vacas y los novillos ya les conocen, porque van a to... ¡Venga, murro, barren! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, que no lo vea tu padre! Se habrá ido a Salo para no verlo. ¡Ahí va! Aquí en el sol coge más moda, se pone en la zona, no pasa de aquí, de la raya, ¿eh? No pasa, como son mal vistos estos bichos que... ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, ten cuidado, ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Muy bueno! Javi... Javier Urshua, hijo de Andoni. De Azagra, es de Azagra también. Murugaren también de Azagra. Hoy a la mañana hay unos cuantos recortadores de Azagra. ¡Venga! ¡Venga, Javi! 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 Bueno, pues ya ven la puerta de ahí. Son las 12 menos 5. Hoy he salido un poco tarde, pero tampoco se pierde la gran cosa en los encierros de la mañana. Enseguida sacarán toda la manada. Para terminar el encierro, he sacado la mitad de las que he traído. Y ya, cuando haga un par de vueltas, las encerrarán. ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! No está limpio, javi! ¡Venga, Javi! Bien, pues al final del encierro nos hemos venido aquí a los corralillos, ya los van a encerrar, viene por ahí la manada. Ahora los de frescán, les amén de agua. Bueno, pues me han echado el poder de Carlos, se acabó el encierro. Esto agradecerán bien, ¿eh? Este remojón que les dan ahora. Esto es media vida. Joder. Teodoro, ¿qué es? ¿El que está con la manguera? ¿No los conoces? Sí, sí. Teodoro, ¿ese es? Es que no conocía al Teodoro y he dicho, voy a decir Teodoro, a ver quién es. Pues ahí tenemos a Teodoro, el ganadero que ha traído hoy las vacas, de falces. ¿El pilón haces tú todos los días el encierro o cambiáis ahí también? Yo he hecho dos días. ¿Tú he echaste dos días? El último que se tiró la vaca fue el albina. Ah, el... joder, pues menú notición, salió en todos los sitios. Sí. Bien, bien. Bueno, pues ahora van a cargar. Y a la tarde me imagino que traerá distinto ganar. A la tarde cambias, ¿no, Teodoro? Sí, sí, a la tarde traeremos... ¿Algún ovillo o qué? ¿Vas a traer algún ovillo? Sí, dos capones. ¿Dos? A ver si haces buen encierro. A ver si haces buen encierro. A ver si sale bien, con ganas venimos. Sí, venga. Bueno, después que les han dado el remojón, están sacándolas para cargar el camión. Las ponen todas aquí. Ahí va, que se les cuela. Otra vez se les cuela. Como se cuele una, ya están todas. Bueno, pues estos son los corralillos, que los han preparado muy bien. Con todo el pasillo alrededor. Muy cómodo para los pastores. Bien, pues ya han arrimado el camión a la puerta de los corrales. Lo ha dejado muy bien pegadico. Y ahora, a ver si cargan a la primera. Bien, pues por esto de los corralillos, que no lo ve a nadie, para que lo podáis ver desde Azagra, lo grabamos. Hasta luego. Bien, pues vamos a bajar abajo. A ver cómo abren y cargan el camión. Si las cargan todas de una vez, o se vuelven para atrás. Vamos a bajar abajo. Esperad un poco, que me llaman. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí dónde es? Bueno, van saliendo. A ver si sale primero el manso. Bueno, pues con el agua que les han echado para refrescarlas, pues hacen aquí un barrizate, ¿para qué? Pero va, se quedan de maravilla. Dice Teodoro, ganadero, que esto es lo mejor que tienen este baño que les dan después del encierro. Bueno, hay alguno que no quiere salir. Bien, pues. ¡Qué cara, eh! ¡Ceo! Lo tiene el camión bien arrimadico, lo ha dejado mejor, no se puede dejar. Ya, te lo soluciono, vamos a pagar de hoy a la tarde y mañana, a la mañana. Ahí, mañana a mediodía te llamo. Venga, venga, Mario, hasta luego. ¡Va! ¡Va, Imanol! ¡Va! 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 ¡Abría! Ya, ya van a abrir. A ver, espera. Si chambela arroja esa, la veisísima. ¡Que vay, que vay! ¡Va! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Va! 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 ¡Tanquilo! ¡Va! 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 ¡Va a volver a las novillos! ¡Va! ¡Novillo, a tope! ¡Novillo, a tope! ¡A ver, a ver, que se jode ese novillo! ¡Dale, se va ese novillo! ¡Venga! ¡Cuidado con la ámpila! ¡Dale esa puta! ¡Qué puta! ¡Se ha quedado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Puta! Muy bueno. Muy bien la habéis cargado, ¿eh? ¡Qué bueno! Bueno, para recuerdos de la Zagra y Teleazagra, ¿eh? ¡Venga, muchas gracias! ¡Un saludo, Teo! ¡A ver si te llevas el premio este año! ¡Venga! ¡Venga! Tú esa tarde, portate bien, que a lo mejor te llevas el premio este año. ¡Venga, a ver si te! ¡Que tienes buen ganado! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Hasta luego! Muy bien, pues Teodoro es muy simpático. El tío no le conocía personalmente. El ganadero de falces. Me ha dicho que este año ha hecho tres encierros del pilón. Y el famoso encierro que se cayó la vaca y salió en televisión y en todos los periódicos, era encierro suyo también. Bueno. Pues ya lo dejamos. A la tarde iremos a la plaza de toros para grabar un poco los recortadores. No sé si es toros o será vacas de arriesis. No sé si es japones lo que trae arriesis. Venga, un saludo y hasta luego. Para Recuerda Zagra. Te llevo a un marido. Bien, pues en la plaza de los fueros, después del encierro de la mañana de hoy viernes, que estamos, ya no sé si estamos a doce o el día que estamos. Bueno, a doce viernes, doce de septiembre de dos mil catorce. ¡Hala, paseantes! ¡A tomar el bermú, eh! Bueno, pues grabamos un poco la plaza de los fueros para que veáis desde casa, los que no podéis salir, cómo se pone todos los días a la hora del bermú. La verdad que todos los días ha habido muchísima gente, porque hemos tenido un tiempo buenísimo. Yo no he conocido en la vida una semana como esta, todos los días, de tanto calor. Unas noches buenísimas, que daba gusto estar aquí en la terraza, oyendo los conciertos. Bueno, pues para que veáis que están las terrazas al completo. Y son las dos menos veinte de la tarde. También aquí, en la panadera. Están, por todos los sitios se ven mesas tomando el bermú. Bien. Bueno, pues vamos a tomar una cerveza. Y lo incorporaremos a lo que hemos grabado hoy. Bueno, pues aquí estamos jugando los pequeñajos a las vacas, como hacíamos nosotros de críos. Y qué bien nos lo pasábamos. Ahí va, que viene ahora, que viene, que viene el toro. Ahora no, que lo han encerrado, que lo han encerrado ya. Me va a caer. Hacen toro, le dice el Nicolás. Ahí va, que va a sacar el toro luego. Ahí va, ahí va, que viene, me cae. El Nicolás hace de toro hoy El Nicolás hace de toro Ahí va que te va a pinchar Que llega, que llega Ahí va el toro ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ahora viene el novillo, el pequeño Ahora viene el novillico Ahora va de torillo Ahora, ahora vienen los valsos ¿Qué son los valsos? Pues aquí en la terraza del Hamburgo Aquí tomando el verno Tenemos a la malla ¿Qué tal te pasas las fiestas? ¿Bien? ¿Qué bien te lo pasas? Bien Muy bien, ¿verdad? ¿Y el día del niño? ¿Qué bien es el día del niño? ¿Cuántos jaleos hubo? Bien, bien ¡Hala! ¡Adiós! Bueno, pues vamos a tomar una cervecita Aquí al Hamburgo ¡Risa, chicos! ¡Corran! Oye, pero no vais a correr el cierre ¿Qué tal? Bueno, vamos, vamos Vámonos, vámonos A ver el encierro Pero que se os ve todo esto atrás Sí, por eso A la barba el primero ¡A la barba el segundo! Se me ha salido la sandalia ¿Claro? ¿Tanto correr? Bien, pues ahora cuando son las 2 y 10 de la... del mediodía Seguimos en el mismo día, viernes 12 de septiembre de 2014 en la Zagra Navarra Vamos a... Acercarnos aquí en la Peña del Jolgorio Que hoy les toca concurso de calderetes Pues vamos a grabarles un poco a ver cómo... Cuántos hay participando y a ver cómo los hacemos Bueno, pues ya... Aquí... En la Peña del Jolgorio Vamos a grabar, como hemos dicho A ver cómo llevan los calderetes Menuda sartén has preparado, eh, colega El premio va mejor, no sé, a la más grande sí que va Sí, a la más grande... Pues esto, ¿pero esto qué es? Para 20 o menos, ¿no? No, 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 no... A todo el que se arrime, ya, ya... ¿Quién? ¿Quién ha sido el ranchero? Mi hermano. Ah, ¿eh? ¿Qué pasa, qué pasa? Pero tú también habrás estado ayudando a algo, ¿no? Yo lo único que me ayudará es a comer. Este viene a mesa puesta. A mesa puesta. He quedado en la mano. Bueno, eso sí, he puesto la cerveza. Hombre, pues se ha puesto las cervezas, ya está bien, ya. Hombre, ¿y tú qué has hecho? ¿Qué has hecho? Vamos a grabarlo nuestro, vamos a grabarlo. Ahora voy, ahora, ahora. Bien, bien. Bien, pues el color lo tiene, bueno, el sabor, no sé. Luego, igual, pero un poquillo. Hombre, yo creo que vienes de familia, tu madre y tu padre, les va bien estas cosas. O sea que... Sí, venga, hasta luego. A ver, otra cuadrilla. Buenos días, a ver, estas rancheras, rancheras de fogones, hombre. ¿Quién está por aquí? Si no te había conocido. ¿Eh, Ana? ¿Qué viniste, ayer o qué? Antes de ayer. Antes de ayer, ¿eh? No te había visto en todas las fiestas. Bien. ¿Quién está? A ver, a ir dándole vueltas a esas patatas que se vayan rehogando. ¿Cuántas de pinche? ¿Y esta cuadrilla cómo se llama? No tenemos nombre de aquellas. A ver, ¿cómo se llama esta cuadrilla? Que no tenemos nombre. Ah, ¿no hay nombre de la cuadrilla o qué? No hay nombre. Pues a ver, bautizamos... A ver, ¿cómo bautizamos? Oye, ¿cómo bautizamos a esta cuadrilla? ¿Qué nombre le ponemos? A ver. ¿Cuadrilla las...? La cuadrilla de las coliflores. ¿De las...? De las coliflores. La cuadrilla de las coliflores. Ya, jolín. No sé a qué viene eso, pero... Ah, la cuadrilla... Eso nos ha dicho... El sola. Se me está cayendo la blusa. Bien, bien. Ahí, ahí. Dale vuelta, dale. Que se rehoguen bien. Bien, bien. Bien, bien. Sí, primiadas. Es veterana en esto, ¿qué? Además con untamorricos, ¿eh? Pues el untamorro le va... Nada, no pasa nada. El untamorro le va mejor al rancho que la carne esa que ponen de conejo. A mí me gusta más con untamorro. Nosotros siempre lo hacemos así. Pues oye, ponte de jurao. Nada, que no me dejan. Muy bien, pues a ver si ganáis el premio, ¿eh? Venga, hasta luego. Pues está la calleja a tope. Esto es un overbooking. Madre mía. No cabe nadie más. Mira, esta ya está ya casi acabada, ¿eh? Esta tiene buena pinta. Sí. Y el sabor tiene que estar, ¿eh? Hay que estar muy buena. ¿Quién ha sido el cocinero? Este, ¿el bidón no ha sido? No. No, ¿eh? Y los demás a comer nada más, ¿eh? Los demás a comer... Eso ocurre siempre en todas las cuadrillas. Alguno tiene que haber que... Del callo y... Bien, bien. Sí. ¿Qué dice la del WhatsApp? Buenos días. ¿Qué tal estás? ¿No dices nada? Está chila más. ¿Eh? Tú guiada, tú guiada. Hombre, pues por lo menos hola. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Venga, a ver si os voy a dar el premio. Hasta luego. Hasta luego. Y tampoco la tapa, que si no... Poco o rato, porque tiene que guardar el calor. Eso es. Muy bien, muy bien. Anda, como hierve, ¿eh? A fuego lento, ¿eh? No le deis mucho fuego. No le deis mucho fuego. Bien. ¿Quién ha sido el ranchero? ¿O la ranchera? La cocinera. Entre todas, entre todas. Ah, entre todas. Sí, entre todas. Es que por ahí siempre hay uno o dos en los que... Nos hemos colaborado, nos hemos colaborado todos. Sí. Ahora no, ¿eh? Venga, profesionales ya. Joder, no me llevo. Está, llevan dos años cocinando. Estos llevarán el premio. De toda la vida. Dicado, claro. A ver, quítale la corbertera. Esta tan moderna que habéis puesto. Anda, esto ya está hecho, ¿eh? Ya tiene buena pinta. Esto ya está hecho, sí. Oh, qué bien huele. Jodo. Conejo. Qué bien huele, de conejo. Pues hay variedades. Hay de conejo, hay de untamorros, hay de... Aquí conejo con buena cantidad. El conejo te gusta más, ¿eh? Ah, el percado. Ay, ya. No andas perdido, no. No andas perdido, no. Bien. Venga, cuento. Buena. La cuadrilla de... Eh, la cuadrilla del Brasil. No hay nombre. Del Brasil. La cuadrilla del Brasil. Sí. ¿Qué es del Brasil? Me cago en... Ah, mira. Bien, bien. Ahí, ahí, la perona. A ver, a ver. A ver, qué veis. Mira. Está reposando. Oye, la primera que veo con caracoles. Me parece muy bien. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Me parece muy bien, ¿eh? Oye, no puedo oler la cámara, que si no... Está reposando. Oye, la pinta la tiene muy buena, ¿eh? El sabor no sé, pero... El sabor mejor. Me parece que sí. La tiene que tener muy buena. Igual os le vais a hacer premio. Llevo la pinta. ¿Y cuánto hay de premio? A ver. ¿Otra cuchara? Una cuchara. Ya tenemos dos. Ya tenemos dos cucharas. Ah, solamente una cuchara. Y nos dan... Nada. Nos dan... Nada. Eso no será. Para el gasto. Nada. Hombre, si queda 50 euricos, ¿verdad? Ya podría. No nos importa. Con la cuchara nos confundamos. Casi, mamá. Venga, pues a ver si hay suerte. Venga. Buenos días. ¿Qué tal va el rancho? Bien. Bien. ¿Quién ha sido el cocinero? ¿A él? ¿A aquel? ¿Qué bien sabe quedar, eh? Estas, dice. ¡Ay, pelota! Me parece que no. Me tiene el loco. ¡Ay! Bien. Pues ya está ya en las últimas, eh. Esto ya parece que está ya... Hecho. Pero va. Un nirvor ahí despacito, despacito. Tiene buena pinta, eh. Sí. Oye, pues hay unos cuantos, eh. Yo pensaba que no había tantas cuadrillas haciendo rancho. Pero estáis ocho, por lo menos. ¿Sí? Bien, pues nada. Que salga bueno y a ver si os dan el premio. ¿Qué cuadrilla? Intentando comer. Sí. No, lo primero es hacer el rancho. ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora, eh? ¿Y quién ha sido el ranchero? Este, este ha sido el protagonista, eh. O sea que eres el buen cocinero. Si te han dejado a ti, es que eres el buen cocinero. Es que eso pasa en todas las cuadrillas. Que la gente escabulle el bulto y algunos se tienen que encargar. Claro. Eso ocurre en la mayoría de las cuadrillas. Eh. Hola. Eh. Qué alto te has puesto hoy. Me cachis la mar. Hola. Te saluda. Te saluda. Eh. Para que le hable. Sí, así. Hola. Oye, pues tiene buena pinta, eh. El color lo tiene bueno. El sabor no sé, pero yo creo que estará muy bueno, eh. Es todo natural. El sabor mejor. Es todo natural. No le echéis caracoles, eh. Es todo natural. No os gusta. O no teníais. No teníamos. Teníamos. Pues a mí el... Y pues no está así. El calderete con caracoles, eh. Es muy bueno, eh. Venga. Pues oye, a ver. Pero me han dicho que de premio no hay más que una cuchara de palo. Pues vaya. Oye, pero si quiera, si quiera, 80 o 40 euricos para el gasto y para pasar el día. Claro. Para la ronda. Para la ronda, para la ronda. O para el gasto de las patatas y la carne. Muy bien. Pues a... Bueno. Que os aproveche y... Gracias. Lo meteremos con lo de fiestas. Todo esto. Venga. Hasta luego. Hasta luego. El número 6 de azadra. El número 6 de azadra. El año pasado fue el ganador. Oye, vamos a ver. Es de la ronda del rey en Madrid. Javier Moreno. La ronda del rey en Madrid. El número 6. Este de Logroño. El número 6. Había entendido yo que era de azadra. Que podía ser el hijo de Landoni. Pero no. Es el que ganó. El 6 es el que... El que ganó. El año pasado en azadra el concurso. El número 6 es. Y había entendido que era de azadra. Y con el 12 más 1. Desde Logroño. En La Rioja. Sergio Urlúquido Echea. De Logroño. Ahí lo de Logroño. Vale. Muy bien. En los años 2008 y 2012. Y se llama Víctor. Víctor Honrado. De Valladolid. Con el cuadro. Veterano. Muy laureado. Su asociación. Es un maravilloso y ha enrotado a muchos campeones en este primer grupo. Ya que este chico ha sido cuatro veces campeón de España. Viene desde el chinchoso en Madrid y se llama Sergio Delgado. Con el 5. Fernando Rupo. En este grupo fortísimo. Viene a defender el título del actual campeón de España. Viene desde Arganda del Rey. Y se llama Jonathan Esteban. El pecado. Bueno, pues ya están los cinco componentes del primer grupo. Y va a salir el primer toro. Los toros son de la madería de Toro Pasión. Que los tiene en una finca en Alfargo. Y va a salir los toros de la empresa Toro Pasión. Y un toro limpio. Bueno, pues ya salía el primero de la tarde. De la finca de Toro Pasión. En Alfargo. Lo están corriendo un poquitín para cansarlo un poco. Enseguida empezaron a hacerle recortes. A ver lo que hacen. Con la embestida. A ver este clavelero. La verdad es que, como les decía, el sorteo ha sido caprichoso. Y ha enrotado en este primero a cinco cortadores muy ortodoxos. Ahí está Sergio Valle. Por el pitón izquierdo. Ha levantado el brazo justo en el momento en el que iniciaba la carrera. Vendiendo los pasos de guerra. Ahí lo cita. Bien, Sergio. Ahí está. Gustavo. Por el pitón izquierdo. Bien. Bien, claro. Es fácil de tranquilo. De templado. Vamos a pasarle también a un lado de la suerte. Cuando travesía desde el 67. Y ahí se va Víctor Elvado. Y vuelve Sergio Elvado. También. Y lo pierdo. El desilchón. Y ahí se va Víctor Elvado. La verdad es ronda. Esa Jonathan Esteban. Y ahí está el Peta. Rebundiéndose por él en los medios. También muy sobrado. ¡Chulo! Ahí está. Llevando a los mejores mejores mejores. El movimiento del placer. El paseo. Que se repita. Se lo ha dejado en el lugar. Y ahí se le pierde muchísimo plaza. ¡Ahí está! Víctor Elvado. Con el clásico. Ahí está el Víctor. Perdón, Sergio Delgado. Y ahí está Sergio. Pasando por el. Perdón, es más. Víctor Elvado. Que se le está tratando de llevar el peso de la línea por Polipio. Tratando de cerrarlo. Para el Peta. Con la serie que va a cerrar la ronda. La línea de este número 66 del primero de la tarde. Hay estados protagonistas desde el primer grupo. Dándole esa última rueda. Tantando de dejarlo parado. Y de buscar ese desplante final. Antes de que se abran las portas de Toriles. y clavero muy bajo el desplante final. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si no lo vas a poder meter, ¿o qué? Pues no lo puedes meterlo Como nos pase con los restantes toros Esto, tenemos hasta las 8 de la tarde aquí A la parte que está A ver si no se vuelve A otra vez se vuelve Van a intentar Ponerle la soga Se la echa por detrás y ahora la cruza Para cogerle Por los pitones A ver si se lo pueden cruzar A ver si se lo pueden cruzar Por lo menos Porque lógicamente no había visto Bueno, pues ahora sigue esta El sogado de los pitones Pero ahora lógicamente Hay que tirar desde los rodados Así que yo les voy a dejar un momento Porque nos toca tirar de la cuerda A ver si se puede A ver si puede A ver si puede Como ha visto la vara, ya ha escapado una vez dentro. Ah, que ya ha visto la vara. Eso que lleva electricidad, ¿no? Ahora le dan con la vara eléctrica, mira. Puede que se le ha ido de un pitón a soga. Bueno, cada descarga que le meten. Tienen casi, a ver, un poco más y ya lo tienen en el callejón. Espera, espera, espera. Espera, que entre un poco más. Ahí va, que sale otra vez. Mirálo, me cago en y yo lo... Joder. Ahí va, que se escapa. Pues vaya. Me cago en. Parece que no pueden meterlo. A ver que... Ahí está, en la puerta del callejón. Y no hay forma de meterlo. Están tan hostigados cuando lo sacan. Pues no quieren entrar al camión por eso. Porque les pinchan mucho para sacarlo. Ya no quieren entrar al camión. La gente es impacita y empiezan a chiflar. Vamos, hombre. A ver quién empuja detrás. A ver. Bien, pues el segundo turno, el segundo turno, los cuatro muchachos son los que se van a hacer el cargo del segundo toro. Vamos a ver qué tal. Qué tranquilo ha salido este. Este es más pequeño. Es pequeño. Sí, bastante más pequeño que el anterior. Bueno, pues ahí está ya estirándose, este es el número 12. Segundo de la tarde, con menos hilos que se van a hacer el segundo. Sí, ya se nota ya. Qué notas. Es más joven. Que se va a mover más. Y esperemos también que con el cambio de todiles, que fa más caso de todo. ¡Ah, ya estáis de acuerdo! Bueno, pues el brazo de Skyogado le ha pegado un buen salto. con lo cual es el secreto para que el animal y el cristiano Marrocapo y que bienvenido fuerte el aplauso espectacular hay un gran bello abierto, espera, aguanta y ahí está, impresionante fuerte el aplauso saltado el viento y ven ustedes para dificultar el salto porque el brazo es fundamental para hablar de Dios que ganó el año pasado y ahí está ahí está ahí está ¿qué número era? ustedes en la zona que han visto un nuevo salto en el 30 de febrero levantándolo en el 30 de febrero desde el número 12 que si se encuentran lo están haciendo verdaderas en el 30 de febrero en el 30 de febrero en la zona que han visto que se encuentran y en el 30 de febrero saliendo a la tarde con el 30 de febrero en el 30 de febrero el 30 de febrero que han recibido y se han quitado va diciendo muy buen chavado aquí se ha ido muchachos sal y saluda aplausos muy bien quiero que los que vayan a casa que la gente dice que se vea el tiro lo digo la panada que no va a pasar la pelea ahí se vea solo y ahora sí chicos señora Breta vaya segundo que acabamos de ver momento de reunirnos con él y de presentarle los respetos porque el animal ha sido noble ahí quedó chicos ahí quedó vaya nobleza de este segundo que os ha permitido disfrutar y yo creo que hay que mostrar la pelea pues aquí en este grupo que ha salido ahora hay dos de Logroño uno de Zamora y el otro de Logroño este es un poco más grande este es parecido al primero que bonito es tiene buena estadura que pitones más finos más afilados se está estirando bien lleva bien para los cubanos vamos a ajustar tantos cartones por el otro esto pasó antes el Celso de Rodillas Celso de Rodillas ya ya ha tenido vamos a probar el otro paso salto de la broña vamos a ver como salto salto del anjo se llama esto y es un espectacular también desde primera que parece muy rico a la primera altura que tienen que comer estos muchachos y es un espectacular hacia adelante y aquí estamos en el centro también salvo con la de los jóvenes especialistas y con el esfuerzo y con el carácter con el carácter y con el carácter y con el centro de la paz de la paz también están en el centro en los medios bueno yo no sé que se puede ser en su sitio, y ahí van a ubicarse en la rodilla izquierda a ver si me pegan, este curioso, nos ha dejado también buenos momentos para el recuerdo, como el primer parte del centro de convivencia. ¡Buenas gracias chicos! ¡Buenas gracias chicos! Os voy a ver un troncito en el final de la final Así que yo os dejo la charamba que nos va a recibir este chico de espera y decide que del primer grupo se mete en la final el dorsal número 1 Alejandro Mititi de Colmenar de Omeja, Madrid En el segundo grupo se mete en la final el dorsal número 8 Juan Diego El tercer grupo se mete en la final el dorsal número 10 Rubén Conzón de Arregata del Rey, Madrid El tercer grupo y como mejor segundo para el cuarto lugar el dorsal número 9 Eusebio Sacristán Eusebio El del dorsal número El del dorsal número El del dorsal número se mete a buscar la final con este toro a ver quién es el ganador esta tarde Es bonito también eh? Es más joven Es más joven Es más joven Es más joven Es de cabeza más alta Juanes, eh? Como levanta la cara El del dorsal número El del dorsal número El del dorsal número bueno a su aire que es de tête a ver a los gatos y oB то que suelen ser buenas no dejarlos pensar Yo a veces muy enfrenso como Lод of His y echó la barata para adelante apretó los entes y ahí lo buscó para no dejarlos pensar τού swings ¡Mعم! ¡EmGAN! Buena especialidad un tiro I Duerlo ¡Vaya! 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 Ahí está. ¡Vaya! ¡Gracias! 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 Bueno, pues la plaza está a tres cuartos de llena y luego saltarán unas vaquillas para los aficionados y esto a ver si lo mete el boi a ver si lo mete a la primera al toro, pero parece que no lo haga. Es que yo creo que no va a ser. No, parece que sí, parece que no quiera enchar. Nos va a pasar con el primero, van a tener que echar la soga. Ahora parece que lo han caminado para, a ver, pero nada, llega a la puerta y ahí se queda, que no quiera. Pues vaya, otra vez. Bueno, recibe al boi sin pincharle, el otro le pegaba buenos... A ver, a ver... ¡Nada! ¡Este no quiera tampoco! ¡Nos palmas están buscando! ¡Ahí va! ¡Nos palmas están como nosotros! ¡Ojalá! Desde la seca en Valladolid se ha metido en la final como mejor segundo y al final se ha llevado el gato al agua ese dorsal número 9, Eusebio Sacristán Puse, campeón de Azagra, fiestas de la Virgen de Lomo 2014. Enhorabuena campeón, ahí está ese trofeo que levanta Eusebio, que le acredita como campeón, ahí está también la felicitación de todos sus compañeros, de todos los recortadores, yo en nombre de ellos mismos les agradezco su presencia durante toda la vida. Aquí estamos en el encierro de la tarde, con la ganadería de Teodoro, de Falces, de Teo. Esta mañana ha traído buen ganado, veremos a ver esta tarde. Estamos en la calle Pusultra, hay cuatro recortadores colasteros aquí, a ver qué elaboración, estaremos un ratico y luego nos iremos a otro sitio. Y ahora estos tres que hay aquí por Asteros también, también las ha picado un poquillo, las mueven. Claro, aunque sea buen ganado, si no hay gente que salga, pues claro no. No sé, aquí he conseguido los chavales que están haciendo. Esta la han calentado un poco más. Gracias a la gente que viene de afuera. Están los cuatro que hay del pueblo, ya. El emirio gobernador, ya como está fallando, los años no pasan en balde, claro. Es que son los dos únicos sitios que se han ido. Se mueven en el cerro aquí y en la plaza del ayuntamiento. Ya lo demás es aburrido. Allí no hay nadie que salga. No hay nadie que salga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como duper. ¿Qué es un bicho este? ¿Y de dónde? ¿De dónde eres tú? De Corella. ¿De Corella? ¿Qué tal las fiestas por ahí? ¿Han estado bien? Buena. Ahora es un flénico. ¿A quién has venido otros años? Si. ¿Has venido otros años, también? Si. Nosotros venimos pero estamos con palomitas y ahora para cambiar, va a variar las cosas y ha comprado el jefe de la máquina. Pues tiene buena clientela, ¿eh? Aquí se te está... No para la cola. Se te está apoderando. Mira, te vas a seis y media. ¿A cómo cobras cada uno? Son gratis. Ah, ¿qué es gratis? Son las de ayuntamiento para... Ah, el precio de los lechables. Los lechables estamos juntos, ¿sabes? Ah, pues, así que tienes tanta clientela, claro. A lo regalado. Pues muy bien, oye. No, es que tiene ya hasta las nueve no se las meneas, ¿vale? Sí, sí. Sin parar, sin parar. Pues un detalle. Del ayuntamiento, está muy bien. No, el detalle es de nosotros. Ok, el lechable entra, el precio del lechable entra esto. Ah, ya, ya. Ah, no te había entendido antes. O sea que... O sea que... Ya, ya. Entendido, sí. Pero con el precio del lechable te echará uno solamente, ¿no? ¿Qué? O todos los que quieran. Todos los que quieran. Pues que buena más. ¡Vaya! ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, bien. Hay que hacer algo para... Vale, vale. El año pasado decimos palomitas. También gratis. Sí, sí. Pues muy bien. Voy a grabar un poquitín a los chavalillos. Ya que se lo pasan aquí los chavalillos. A ver si sale el nieto del Nicolás. Lo traeremos aquí que se manté un ratito. A ver si sale el nieto del Nicolás. Lo traeremos aquí que se manté un ratito. No, 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 no. No, no, no. Te podía haber traído uno ahora yo. Oye, vete con el hijo. Vete con el monino. Pues podías. Vete con el monino. He estado hablando con el muchacho que es de Corella. Vete con el monino. Le podía haber dicho que me diese uno. Vete con el monino. ¿No? Pues rati son los... ¿Cómo se llama eso? Mira el padre. Mira el padre y me guardeñe. Dame, dame. Al codón de azúcar. Ahí va, ahí va, ahí va. Ten cuidado que salta. Mientras que... A Gustavo algún viaje igual le caen encima. ¿Os ha retirado con el carrillo? No. Bien, pues... Parece que van a hacer otro cambio ahora. ¿Eh? Parece que van a hacer otro cambio. Se ha sacado el buey. Se ha sacado este toro... Rócido. A ver... Si hacen... Estos recortadores... Buena labor. Mira, mira, mira. Ahí va que viene esta aquí. ¡Toro! 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 ¡Mira eso! ¡Lo muerde! ¡Lo muerde! ¡Ya está destrozado! Si pilla unos mes del sapo, no te gana. Se lo come. ¡Ahí va! ¡Que vienen a buscarlo ya! ¡Hala Emilio! ¡Hala otra vez se va para abajo! Y el güey en su busca. Vamos a cerrarlo. Bien, pues no ha estado mal. La segunda mitad del encierro ha estado un poco más movida. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ya está loco. ¡Ven! ¡Borja! ¡Cógele un poco! ¡Mira que viene! ¡Que viene la revaca! ¡Mira, mira, mira! ¡Nicolás! ¡Mira cuánta vaca! ¡Mira, mira! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, toro! ¡Toro, toro! ¡Eh, eh! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Ahí va que salto ha pegado! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Estás con papá, eh! ¡Eh! ¡Hola! 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 ¡Hombre! ¡Hasta ahí! ¡Está Carolina también aquí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Está con la Carolina, eh! ¡Nicolás! ¡Eh, perdón! ¡He visto! ¡Hemos visto! ¡Qué sí! ¡Hemos visto! ¡Mira, que van a venir otra vez! ¡Mira! ¡Ya vienen otra vez, Nicolás! ¡Ya vienen! ¡Hemos visto un falso! ¡Mira, mira! ¡Ya vienen otra vez! Ahora viene por ahí la torera. ¡Torera! ¡Torera! ¡Nicolás! ¡A sal! ¡Ah! ¡A sal atrás! ¡Justo! ¡Ya se mueve por ahí la gente! ¡Ja,iko! ¡Ya vienes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Eh! ¡Ay, mikä! ¡Que vienes, que vienes! ¡Que vienes! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Toro, eh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ya se va! Bien, pues mientras hacedemos, ¿verdad? Ha venido la nieta de Logroño. Estamos en la barraca. ¡Clara! ¡Clara! ¡Ay, qué contenta estás, eh! Has venido de Logroño a fiestas de Azagra, eh! Bien, bien. Pues vamos a grabar un poquitín las barracas en las fiestas de Azagra. Aquí tenemos la tómbola. Hay poca gente ahora. Mira, bien. Aquí el tiro. Vendremos con el morrete y el Fernando va a echar un tiro. ¡Aquí tenemos! ¡Mira, la cesta! ¡La famosa cesta! ¡Anda! ¡Qué fuerte! ¡Le da! ¡Mira, mira, qué fuerte! ¡A ver, va! ¡Morri! ¡Eh! ¡Qué fuerte! ¡Le da! ¡Bien, bien! ¡Aquí los hinchables! ¡Cuánto puesto hay! ¡Mira! ¡Cuánto tolmanta! ¡Oh! Espero que sea de fuera, pero tienen buena pinta. ¡Mira! ¡Cuánto negrito! ¡Bien, bien! ¡Oba! ¡Aquí las colchonetas! Que están todos los días. Con el Nicolás tengo que venir aquí. Que le gusta mucho esto. Las colchonetas. ¡Bien, bien! ¡Qué bien se lo pasan los chavalillos! ¡A la colchoneta, eh! ¡Qué bien, eh! ¡Te gusta! ¡Bien, bien, bien! ¡Hala, vamos! ¡A la plaza! ¡Clara, vamos a la plaza! ¡Vamos! Ah, ese, o λau, que se rompe! Mira... ¿Los que no faltaba? ¿Lo tenemos en casa? ¡Bien! Bueno, pues ahí hay otro, ahí en ese, es revers. Y eso me gusta mucho también. Bueno, pues está muy animado esto. y es la mejor hora ahora después del bingo que ha sido toda la gente viene para aquí están las fiestas muy animadas mira aquí el que bien se lo pasan todos los críos aquí tenemos a Ismael también ¡hey! bien, bien vamos Jesús ya tiene la máquina a tope vamos a ver esto ¿esta noche pollo o qué? ¡hey! ¡Javier! ¿esta noche toca pollo para cenar o qué? ¡ay qué bueno! ¿dónde está tu hermano güey? pues no lo he visto, no tengo ni idea ¿quieres que le diga que estáis aquí? no, que no, vamos a ir ahora ya por ahí ¡ah! echar una ronda o sea que la ronda también la echéis aquí ¡eh! ¡joder! bien, bien ¡claro! así, claro ¡ahí está el currante! ¡yálo! ¡Jesús! ¡yálo! gracias a la mujer que tiene a ver, bien la esperanza que vale como dos Jesús como dos Jesúses vale la esperanza bien, pues nos vamos para allá ya le diré, hasta luego bueno, pues nos vamos para la plaza a tomar una cerveza ahí va, ahí va ya viene el toro, que viene el toro venga, venga ahí va, que viene Nicolai, ahí va que viene el toro, que viene que viene, que viene ¡ay! joder nos ha mojado la cámara también el toro nos ha mojado la cámara ¡ay! vamos a secarla nos ha mojado la cámara ¡hombre! que viene otra vez ahí va, ahí va que te pilla, que te pilla que te pilla bien, bien Ángel ¿qué tal? me alegro de verte bien echando el trago bien, eh esta buena noche venga me alegro de verte venga, a luego ha terminado el torito de fuego ahí va, la parejita ahí va, Clara ha terminado ya el toro de agua bueno, pues ya ha acabado son estamos en la plaza del ayuntamiento plaza de voy en la plaza del ayuntamiento las 10 de la noche ha terminado el torito de agua y vamos a tomar algo y a cenar pollitos asado, nos toca hoy hola Clara Carolina ahora vamos bien, pues hoy nos toca otra vez pollo y la esperanza vamos a hacerle propaganda vamos a cenar al pollito asado medio pollito hoy tiene el Jesús tiene el restaurante alto pero tiene hoy el Jesús está todo todas las mesas completas aún tendremos que que esperar un rato mira aquí están las las jóvenes del pueblo y nos ha dicho que esperemos un ratito que enseguida nos muero aproveche mira, eh bien bien, pues tiene todas las mesas al completo al centro de la mediáurica hola que aproveche está bueno el pollo está bueno si, eh os gusta ahora pues bien esperamos un ratito a ver si nos coloca una mesa por aquí cerca aquí tenemos a Ismael con las hijas las tres titusinas que están ahí Ismael mira llévaselo a casa este es bueno mira llévaselo a las hijas bueno, pues vamos a esperar un ratito y nos sentaremos por ahí que tal es el pollico, eh pollio asado estaba bueno estaba bueno de maravilla que tal se pasan las fiestas bien el año que viene el año que viene así, así mientras podamos bien mientras podamos bien me voy a poner al otro lado para que salgan las las compañeras las compañeras claro que si no igual igual se enfalan si no salen claro pues nada que diga la gente lo que quiera no te preocupes tú disfruta de la vida y nada más claro también ¿dónde has dejado pues al Víctor? mira que bien así se hace muy bien pues nosotros también a cenar el pollo vas a ver venga está bien va, hasta luego mira que bien ¿qué tal estaba el pollo? ¿estaba bueno? buenísimo hombre nos vemos por casi todos los sitios bien, bien echate un trago vamos a dar la vuelta para grabarle a esta otra parte esto se pone en todos los sitios y en internet si pinchas también sale también al andar en este en fiestas no andarás o también me cago en el que valiente fiesta yo fiesta, fiesta hasta que no se le nota ¿o qué? sí ya no sé ya nada hasta que no se le nota bien, bien pues esperando a ver si nos dejan un sitio para cenar también ¿veis a tardar mucho en...? ¿o no? pues igual le digo al Jesús venga, hasta luego adiós venga vamos a ver bueno pues estamos en la avenida de la paz empiezan en estos momentos el desfile de las carrozas y de los brazos mira que bien hola hola Eloisa que bien que guapa va hola bien bien aquí anda que pareja ahí muy bien muy bien muy bueno bueno pues esta cuadrilla este grupo la cuadrilla de los lunares sois de los lunares ¿verdad? sí esto no falla ningún año somos las mejores claro que sí somos las mejores muy bien muy bien muy bien ahí está yo creo que vais a ganar el premio ¿eh? de grupo ahí tenemos muy buenos muy buenos aquí los romanos bien bien tenían que ir un poco más despacio estos de atrás otro grupo no vayáis tan deprisa tenéis que ir más despacio bueno aquí tenemos Disneyland París ¿o qué es esto? Disney pero ¿verdad? parece está muy conseguida a esta casa de Disney y los caminos muy bien bueno los grupos individuales ya han pasado ahora nos quedan las carrozas que están saliendo de la plaza de la constitución ahora empiezan a salir las carrozas de la plaza de la constitución vamos a esperar de la plaza de la plaza de la plaza aquí tenemos la cuadrilla mira quien está por aquí ¿eh? anda anda ¿quién está por aquí? si no me había dado de cuenta está Nicolás también ¿eh? Nicolás hola bueno pues aquí esperando al desfile de las carrozas estamos la cuadrilla con parte de la familia clara ¿qué dice la pitusilla? coletas hola qué contenta estás ¿eh? di qué contenta hola qué bailarina vaya vaya bien mientras no llegan las carrozas vamos a grabar un poco a la cuadrilla el mordete como no quiere salir no lo grabó bien Julia hola ha venido de Logroño a ver las carrozas bien pues hay un buen ambiente aquí está la chiquilandia bueno vamos hoy va a haber mucha gente por lo la plaza está ya llena no sé si podrán entrar todos estos porque hemos pasado ahora y estaba pero completamente llena esperamos a ver si esto qué es qué título tiene esto el souvenir y el título el souvenir hola vais todas en burbujas qué título tiene el título sabes el título pero no sé pero no sé qué es el souvenir la tienda qué es el título todo ¿qué es loco? ¡Ahí va! ¡Que viene el dragón! ¡Qué chulo es a este! ¡El dragón! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se le escapan los globos! ¡Se sube por ahí arriba! ¡Los chiritos y las chiritas! ¡La primera carroza que nos encontramos! ¡Referencia a China! ¡Los chinitos! ¡Dar espacios! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué dragón malargo! ¡Qué dragón malargo! ¡Qué dragón y qué bien lo bailan! ¡Qué bien lo bailan! ¡Muy bien, muy bien! Pues la primera carroza muy bonita, muy bonita, el dragón, solísimo y lo bien que lo bailan. Y las chiritas con su paraguas, sombrillas, muy guapas todas y muy bien. Vamos a ver la segunda carroza, a ver con qué nos sorprenden. Esta es parte que viene de indios. Aquí viene ahora el oeste americano. ¡Hola! Son los gritos. Los gritos de 2015. ¡Eh! Son pocos simpáticos. ¡Hola, hola! No levanta ni la mano. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué sois, indios apaches o...? ¿De qué tribu? ¿De qué tribu sois? ¡Sí! ¿De qué tribu? Bueno, los pintos del 2015 no saben si son apaches o comanches. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Un poco seria, ¿no? ¡Las indias, va! ¡Oye, que las indias, va! ¡Es un poco seria! ¡Ves! ¡Es un poco seria! ¡Ay! ¡Claro! ¡Es poquito! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Pasa la segunda carroza! ¡Y nos llega la tercera! ¡Vamos a ver! ¡A ver a quién viene! ¡Vamos a ver a quién viene la tercera! ¡Ah! ¡Estos son! ¡Aquí vienen! ¡Los cientos que hicieron este año 50 años! ¡Nacidos en el 1964! ¡Los faraones y faraonas! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Aquí tenemos a las faraonas y faraones! ¡Ahí tenemos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Muy bueno! ¡Esto ya lo vimos en fiesta! ¡Atéu! Se van para allí La carroza de los paraones Para unas Con rancés ahí en medio Y nos llega La cuarta carroza A ver, ¿quién es? Mira, qué bien es Qué colorido Qué colorido Qué bien Muy chula Muy, muy Lo van a tener muy complicado Para darme ese premio Qué chula Muy bonito Muy, muy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué movida lleva! ¡Qué movida! ¡Suscríbete! Bueno, pues el jurado lo va a tener muy difícil Y van a dar el primer premio, va a tener muy difícil porque todas están, están pero que muy logradas y muy bonitas. Vamos para allá. Hemos venido aquí, en la calle San Isidro, junto a la Casa de Cultura. A ver si me aparecen por ahí del desfile de las carrozas. Aquí está esperando la gente ya. Y ahí nos encontramos, esta tercera que me parece a mí que les va a dar el sueño. Como tarden mucho las carrozas, igual se quedan dormiditos ahí. ¡Monse! Ah, pues igual se ha quedado dormidita ya. No, no, parece que se sonríe. ¿Dónde está el Toño? ¿Dónde está? Me la has dejado ahí, castigado, ¿eh? No, que ha ido a llevar a la casa. Ay, no sé, no sé. Ahí va ya a las peronas. Ya, ya. Pues nada, a ver si esperamos que lleguen.